El periodista Andrés Carrión saldrá libre el próximo jueves. Fue detenido este martes tras haber faltado de obra a la autoridad. En primera instancia el comunicador social le arrebataba su cámara a Oscar Gabela, jefe de la unidad de tránsito de Tumbado. Esto tras un operativo de rutina. Luego el periodista arranca su auto. Tras este hecho, Carrión cumple su sentencia en los calabozos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Él es en la pantalla tal cual es en la vida real. Y a repuesto del susto, el agraviado, quien estuvo a punto de ser arrollado, recuerda la forma en que se dieron los hechos. Está muy bien. No señor. Está por la cámara. Sí, me arrancha mi celular, pego un golpe. El nuevo Código Integral Penal, COIP, tipifica las contravenciones de tránsito en el artículo 386. El mismo que señala. Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado, del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir, la o el conductor que falte de obra la autoridad o agente de tránsito. El penalista Gonzalo Silva mantiene la posición de que nadie puede estar sobre la ley y que todo funcionario público o autoridad se merece respeto. Cuando comete un hecho de estas naturalezas, pues no está pidiendo disculpas, no está pidiendo perdón, ni está pidiendo, ni está haciendo gestos muy delicados. Está respondiendo a levemente. La multa económica que deberá pagar Andrés Carrión es de 340 dólares. Si se destruyó la cámara, por supuesto, les ha sido los gastos. Gabela dice que no tomará acciones legales en contra de Carrión. Yo me guardo el derecho de hacer una acción legal, pero no estimo conveniente. El concejal de Quito, Eris Sánchez, asegura que en la alcaldía de Augusto Barrera se realizó una rigurosa selección y preparación de los agentes metropolitanos de tránsito y más en el trato a la ciudadanía. Son agentes entrenados, 850 horas de entrenamiento, más una fase práctica de convivencia con la Policía Nacional que se llevó a cabo, que realmente es digno de resaltarse. Sánchez acota que en ningún país hay ciudadanos de primera y segunda y que todos debemos sujetarnos a la ley. Lo que queremos es para los públicos y privados que realmente se sujeten a la autoridad. Olga Velasco, Ecuador TV. ¡Gracias! 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 Gracias.